Los ahorros de entre 160 y 400 millones de pesos que ha presumido la administración del químico Luis Guillermo Benítez Torres empezarán a aplicarse hasta el próximo mes, así lo afirmó el área de tesorería municipal. Jesús Javier Alarcón Lizárraga, titular de la dependencia, dijo que a la fecha no se han liberado debido a que la comuna debe cumplir con lo estipulado en la ley de ingresos municipal y haber acabado con lo presupuestado para este año, previendo emplear dichos ahorros en las necesidades del área de servicios públicos, seguridad y educación particularmente. En cuanto ya lo sepamos, porque la ley nos permite, hasta que ya sepamos y hayamos rebasado nuestro presupuesto de ingresos, poderlos aplicar, no podemos aplicar. Al llegar a la meta de lo recaudado de los ingresos propios, podemos, lo que es el ahorro o el excedente que tengamos, poderlos aplicar a otros conceptos, como puede ser servicios públicos, seguridad pública, sería cuestión a otras patrullas y lo otro que es obra pública. Estamos tan optimistas que vamos a cumplir con este presupuesto que ya estamos por rebasarlo, que ya estamos haciendo la licitación probablemente para noviembre, para que en diciembre estemos ya comprando por lo menos dos o tres camiones más de basura. Por otro lado, reconoció que el ayuntamiento arrastra 600 millones de pesos en adeudos de parte de contribuyentes morosos. La cantidad es bastante, son alrededor de 220 mil contribuyentes, de esos de los cuales yo creo que el 50% está en cuestión de que no está al corriente. Esto hablamos de alrededor de unos 600 millones de pesos, que realmente sería imposible recablar esa cantidad, ya que esas muchas cantidades son personas que a lo mejor ya no tienen interés de poderse actualizar, o ya murieron, o no tienen motivo de venir a regularizarse. Ante ello, anunció que tras haberse aprobado en la reciente sesión de Cabildo, se estará implementando un programa de descuentos en multas y recargos de hasta el 100% hasta el 23 de noviembre. Con imágenes y la edición de Saúl Loaiza, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.